Nueva York, la explosión de 5 tuberías de vapor de alta presión en esta mañana, llevaron al cierre de calles y evacuación de varios edificios en la famosa 5 Ta Avenida, en el distrito de Flatiron en Manhattan. Lee también, Como la estación 23 Piedras de las líneas R y W, las principales calles afectadas y que se encuentran cerradas al paso vehicular son la 5 Ta Avenida, así como vías transversales de la 23 hasta la 17, entre Broadway y Park Avenida. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas heridas, ni la causa de la explosión que sorprendió a los ciudadanos. Los policías, la Oficina de Manejo de Emergencias, WM, y expertos en materiales peligrosos del Cuerpo de Bomberos, FDB y Griega, arribaron rápidamente a la zona afectada. Asimismo, se están llevando a cabo pruebas ambientales para detectar asbestos y otros contaminantes, e instó a quitarse la ropa y bañarse a quienes haya estado expuestos a cualquier escombro o vapor en la zona. En esta nota, estallido explosión tuberías Manhattan.